Ok, vamos a empezar con el primero, dice 5 kills con el peor Laura de todo TF2 Base Jumper, Scotty Resistance y Persia Creo que este sea el peor Laura de TF2 ¿Verdad? ¿Por qué sería el peor? Digo, a ver Obviamente dice que es el peor porque para saltar tengo que O sea, no tengo primaria, ok, bueno ahí va una kill No tengo una primaria, eso lo entiendo Pero para saltar tengo que voltear a ver la Sticky Es un poco inconveniente Pero no es imposible Ahí están, ahí van dos Vamos a matar a alguien con el Persian Persuader, ¿te parece? Alpairon, mira, no, mira, no No, no, no Cúrate No, men, un pixel, men Mira, Spy, mira Oh, de nada, Medic Mira, Scout Oh, van cuatro Van cuatro, me queda uno Vamos a ver si no hay una Sentry por aquí Espero y no, por favor ¿Qué pasa, Sniper? Bueno, ahí van cinco Ahí van cinco kills Ahí van cinco kills Cállate Muy bien, realiza una racha de cinco muertes a la cabeza sin morir Está fácil Con Sniper A ver, una racha de cinco muertes a la cabeza Ahí va una Eso fue un headshot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, TF2? Eso fue un headshot ¿Puedo repetirlo? Oh, 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 oh Le recuerdo que si me muero Pierdo ese headshot que di Ah, eso debió haber sido un headshot Uy, un headshot al Spy Uy, esos son difíciles Ahí van dos La puedo campear, la puedo campear ahí ¿Creen? No, no lo destruyas No lo destruyas, Sniper No, no, no lo destruyas Nooo, el Spy, men Ahí van tres No es cierto Un backstab, men Uno Ahí va uno Uno gratis Los Sniper son cabezas gratis Uy, ese Sentry no se ve amigable Oh, men Ni se la espero, men Es que ya lo había escuchado, Ned Ahí va otro Dos, dos, dos Dios mío, Soldier Deja en paz No, men No Maldita sea Maldito scout de apeso, men No hace nada Vamos a ver Vamos a buscar Esta es la mejor posición que tienes para un Sniper Ahí va uno Ah, me lo quitó el maldito Uy Ahí va uno Ahí va uno Oh Uy, eso fue un headshot Dios mío, repetición Eso no fue un headshot Eran dos Ah, ese Sniper es una cabeza gratis Ojo Ese Sniper es una cabecita gratis Mira Ah, como no fue Tres Van tres Uf Uno Oh, no Uno Ahí va Van cuatro Difícil, difícil, difícil Me voy a hacer un poco para atrás No creo aguantar Es un spy Oh, ahí fue un headshot ¿Cómo no lo maté? Ahí está Cinco Ahí está el killstreak, men Let's go Ahí está Cinco Ahora vamos a dar un clásico Matar a tres personas con la town del arco Esto es un clásico porque muchos lo hacen y es divertidísimo Creo que es uno de los Creo que no sería una serie de desafíos si no tuviera este desafío Matar con el arco, sencillo ¿Sí no me Sniper? Yo, este Sniper anda concentradísimo Míralo Yo, donde pone la... pone el ojo pone la bala Vamos a ver si hace la kill Está apuntadísimo Vamos a ver si la hace Uf, se está moviendo Está reposicionando, nerds ¡Oh! ¡Oh, yo! Hice un headshot ¡Dios mío! Vamos a ver si puede hacer un timing aquí insano ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Dios mío, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, men! ¡Oh, el scout, men! Ni se la esperó, men Ni se la esperó ¡Oh, men! Vamos a buscar otro más ¡Ja, ja! Yo, es que es divertidísimo hacer esto ¿Será posible? ¿Será prudente? No es cierto ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ja, ja! En el scout ¡Ay, no! ¡Stave, stave, stave! ¡Ay, no! Me falta uno, me falta uno ¡Ja, ja, ja! Entonces fueron el scout ¡Pobre scout, men! Vamos a ver si suelta Uno más Por favor ¡Solo uno! ¡Oh, oh! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Maldito! ¡Maldito mierder, men! Ya lo tenía Ya era mío, men Muérete, scout Era mío, men Me llevan a remil Ah, no creo que agarré ¡Oh, oh! Gracias, heavy ¡Ja, ja, ja! Heavy God, ¿eh? Ese heavy Ese heavy me vio y dijo ¿Qué está haciendo este imbécil? ¿Salen los créditos? ¡No! 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 Iba a ser muy fácil esa Pero si salía, pues Pero ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Ahí está Yo dije Yo ya, ya, ya A dormir Porque ya Vámonos ¡Ja, ja, ja! Muy bien Y eso es el final Del capítulo 2 De la temporada 3 De desafíos ¿Quieres participar? ¿Quieres que tu desafío Salga en el nuevo capítulo? No dudes en ponerlo Aquí en los comentarios Escríbeme Yo les pongo ¿Sabes qué? Te desafío A que Cualquier cosa Que tenga que ver Con Team Fortress 2 Y no olvides Darle like A aquellos que te gustan O también comentar En aquellos que Te gustan O no te gustan También Todo eso Me va a ayudar A encontrar Estos desafíos Buenísimos Más fácil Así que No lo dudes En dejar tu desafío Y ahí a lo mejor En el próximo capítulo Llega a ser el tuyo Nunca se sabe Igual Gracias por haber visto Este video Gracias por verlo Hasta el final Los quiero mucho Y ya saben Que es lo que sigue Hasta otra Paz a todos Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!